... Hoy tenemos la suerte de tener aquí el primer campeonato de bicicletas eléctricas... ...y supone una vez más la apuesta de Villanueva del Parrillo por el deporte, por este caso por el ciclismo... ...pues nos queremos convertir en referente en España y en el mundo del ciclismo y estamos apostando por ello. Al final es deporte, sostenibilidad, son bicis eléctricas... ...creemos que es una sinergia muy importante y un acierto... ...estar en el primer campeonato de España de mountain bike eléctrica. Yo creo que esto va a estar en auge y al final esto ya no es futuro, ya es presente y cada día va a crecer más. Al final es un día un poco especial porque es la primera vez que se celebra... ...y haremos historia, entonces será algo bonito. Hay un par de corredores que vamos a tener que tenerla en cuenta, pero bueno... ...al final vamos a hacer iguales condiciones con las limitaciones de velocidad... ...que habrá que tenerla en cuenta. ¡Bienvenidos a este aeródromo de Villanueva del Parrillo aquí en este campeonato de España BTTE Bikes 2021! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos a este aeródromo de Villanueva del Parrillo aquí en este campeonato de España BTTE Bikes 2021! ¡Bienvenidos a este aeródromo de Villanueva del Parrillo! Bueno, pues es un circuito de siete kilómetros y medio, muy bueno por el tema de dos kilómetros y medio de pista, como la bici corta 25, había que apretar a tope, cortando y bueno, además el calor la está aún más duro. En la última vuelta lo he dado todo, he llegado arriba, vamos, a unas pulsaciones que se cogen hasta con la bici normal y para abajo la verdad que he mantenido el hueco y he podido llegar con un poquito de gozón a meta. Creo que ha sido un éxito de evento, creo que tanto la participación como el interés que han despertado y la expectación que ha despertado este evento la verdad es que es para estar muy orgullosos y creemos que tiene un largo futuro la bicicleta eléctrica como competición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!